Bueno amigos, se acelera la economía dominicana, pero falta crear más empleo. Ese es el tema que hoy aborda el doctor Jaime Aristi Escudera en el segmento de Economía de Enfoque Final. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Néstor. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, informó ayer al país que la economía dominicana sigue acelerándose, lo cual es positivo para el bienestar de la gente. El Indicador Mensual de Actividad Económica, el IMAE, medido entre mayo del 2021 y mayo del 2019 para así eliminar el efecto del COVID sobre las cifras económicas, registró una variación de un 4.7%. Ese crecimiento se explica principalmente por la expansión del sector construcción y manufactura, entre otros, los cuales registraron tasas de crecimiento de 15.5% y 7% respectivamente. Las autoridades monetarias pronostican que la economía crecerá en 2021 entre un 8% y 9%. Esa variación es compatible con el desempeño que se observa en los primeros cinco meses del año, que se sitúa en 13.4%. La recuperación de la actividad económica está estrechamente vinculada con la política monetaria flexible que se ejecuta desde marzo del año pasado y que ha logrado disminuir en más de 300 puntos básicos la tasa de interés activa, elevando la demanda agregada del sector privado. El mayor dinamismo de la economía nacional también se asocia con el aumento de las remesas y de las exportaciones de zonas francas, elementos vinculados con la recuperación de la economía estadounidense, que se prevé se coloque en el entorno del 6.5%. Debe destacarse que el crecimiento económico todavía no ha logrado que se recupere la totalidad de los empleos que se destruyeron por la crisis provocada por el COVID-19. Los datos más recientes de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo indican que al trimestre de enero o marzo del 2021, el nivel de empleo total es de 4.4 millones de personas, cifra que revela que hay 192.491 empleos menos que el nivel alcanzado en el primer trimestre del año 2020. La tasa de desocupación abierta, que es la métrica de desocupación oficial, se colocó en un 8%, superando en 2.3 puntos porcentuales el porcentaje alcanzado en el mismo periodo del año 2020. Para reducir esa tasa de desocupación es necesario que el gobierno del presidente Abinader acelere el ritmo del gasto de capital. Esa inversión pública adicional que proponemos sea ejecutada, además de elevar el nivel de PIB potencial, complementaría la inversión privada, que tiene todavía espacio para seguir expandiéndose, creando oportunidades de empleo para todos los segmentos de la población. Néstor. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos tarea, ¿eh? Así es, mucha. Buenas noches.